Hola mis señalas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, les quiero mostrar compritas de la marca Natura. Son poquitas compras, pero quería hacerles un video solamente de Natura. En la pantallita les voy a dejar el precio de cada producto. Y bueno, pues voy a comenzar mostrándoles este serum nocturno anti oleosidad y poros. Nos dice que reequilibra la microbiota, disminuye la producción excesiva de oleosidad y minimiza poros y reduce imperfecciones. Este es un serum para utilizarlo por las noches. Viene así chicas, contiene 30 mililitros y dice prebiótico de babacú ácido mandélico más LHA para piel mixta a oleosa. Híjoles, huele delicioso este producto. Es como una cremita. Se difumina tan suave, tan suave la piel y lo absorbe muy bien la piel. No te deja un aspecto grasoso. Huele delicioso este producto. Y bueno, pues nos dice que es para ayudarnos para que no nos salga grasita y nos reduce poros. Ya lo estaremos utilizando. Es solamente para la noche. Otro productito es esta agua micelar purificante. Esta contiene 150 mililitros. Obviamente esto es para una limpieza en la piel. Ya sabemos que el agua micelar son micelas, partículas que recogen toda la suciedad del rostro y no es necesario enjuagarla. Aquí nos dice aplicar con un algodón. El agua micelar purificante es una solución de limpieza ultra suave, adecuada para la remoción delicada del maquillaje. Mantiene la hidratación de la piel y no tiene un acabado graso. Son 150 mililitros y bueno, pues ya la estaremos utilizando. Nos dice que es para todo tipo de piel. Esta se supone que es un producto que no tiene aroma, no hace espuma y bueno, ahí vemos que no contiene jabón ni nada. Son micelas que recogen la suciedad del rostro. Ya la estaremos probando. De natura es muy poco sus productos para el cuidado de la piel que he utilizado antes. Y bueno, pues me llama mucho la atención el serum. Y por último, este polvo translúcido. Es un maquillaje, es un polvito suelto. Este es en el tono translúcido. Creo que era el único tono. Creo que es nuevo este polvo en la revista. Y nos dice el polvo suelto translúcido de Natura Una. Crea un acabado visiblemente impecable para la piel como difusor de la luz natural que ayuda a minimizar las imperfecciones. Bueno, pues viene así chicas, súper pequeñito el producto. Pero contiene 9.5 gramos. Aquí el empaque trae un sellito. Es este como de silicón. Y tiene unas ranuritas que tú lo pones y sellas muy bien el producto. Y ya sí te sirve perfecto para llevártelo a cualquier lado. Porque ya no se va a salir el polvo del envase. Pero no es nada práctico su tapa porque tiene esto. Entonces cuando tú lo aplicas aquí, no sé, no me gustó mucho la tapa. Pero bueno, el producto es un polvito blanco súper fino. No sé si algunas de ustedes ya han utilizado el polvo translúcido de Bisú. Fue el primero que lanzó la marca. Es lo mismo. Es el mismo acabado en la piel. La misma textura del producto. Súper suave, súper finito. La verdad es que yo siento que es el mismo producto. He sellado algún par de correctores con este polvo. Y la verdad es que me lo deja súper bien. Súper suavecito, súper terso. No se me acumula en las líneas de expresión el polvo. Me ha sellado muy bien los correctores. Y no siento que me los corté en el día. Siento que además como que sí te tiene un poquito hidratadita esta zona. Aparte de que te quita el brillo. No he notado si hace flashback. Pero te da una bonita luminosidad. Ahorita lo estoy llevando. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo sella. Como les comento no he notado si me da flashback. Pero bueno ya lo estaremos utilizando más a fondo. Y eso ha sido todo chicas. Esos son mis únicos productos de Natura. Que les quería mostrar. Porque ya muero, muero por utilizarlos. Y bueno chicas nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse. Y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Nos vemos. Cuídense. Les quiero mil. Bye.